bueno ante todo muchas gracias a la gente que sigue y comenta este es el vídeo que subí a archiv.org de lo que es el partido del mundial 2006 entre argentina y costa de marfil en el mundial de alemania bueno básicamente si el link está abajo se puede directamente ver por internet como intentar hacer ahora bueno ahí se completó el partido con todas las pausas y demás y después bueno si alguna gente quisiera extraer las publicidades y demás directamente este es el link que posteo abajo y bueno bien acá las opciones de descarga básicamente bueno y acá están las diferentes opciones de descarga el archivo original es el mpg y es este que estoy poniendo acá los demás son archivos recomprimidos que bueno la gente del archivo recomprime en formatos de código abierto para que los pueda bajar para que no tenga que pagar regalías así que bueno muchas gracias a todos espero que les guste el vídeo y que que youtube no siga borrando material porque es muy incómodo subir material y que después te lo borren este más que nada viendo tantos sitios de fake news y bueno tantos tabla planistas por ahí así que bueno ojalá lo disfruten y bueno les mando un saludo a todos